pues bueno he llegado aquí a budapest la ciudad se movía muchísimas muchísimas tareas obviamente de la roma de sevilla gritándose cosas y el español y el italiano no está tan difícil de saber los insultos del otro ya se empieza a llenar por todos lados bueno pues ya voy camino al estadio hoy hoy los pics los traigo así pero súper seguro le voy a meter 20 mil pesos a cada uno en total son 80 mil pesos los que voy a meter hoy es esa vez que estoy segurísimo que se van a dar ok es under de seis tarjetas en todo el partido o sea los 90 minutos si hay tiempos extras ya no cuenta ahí el siguiente es sevilla doble oportunidad y menos de cuatro goles en el partido el siguiente es primero en cobrar tres tiros de esquina sevilla y que por lo menos habrá un disparo a puerta de n city ok ahí están las cuatro puestas 20 mil a cada una se ganan todas en partidos voy muy bien solamente el osasuna barcelona lo perdí y todos los demás los he ganado este también lo voy a ganar ya llegamos al puscas arena ya la gente está dentro muy poca es la que está afuera se escucha pues los cánticos no se distingue si es de sevilla si es de roma pero se distingue que están emocionados creo que estaré del lado de la roma wey imagínate todos mis apuestas son a favor del sevilla hemos llegado estamos del lado de la roma todo el lado de allá del sevilla y va a iniciar divala es tan precioso como se hace hermoso se escuchan más los de roma se escucha más fuerte roma amigos no me van a creer copiaron el himno de la américa increíble estos de sevilla y ahora va a cantar la roma todos esos humos no están permitidos pero de alguna manera los meten y ahí están los romanos después de muchísimos años intentando ganar su primera copa europea su primera copa europea así como lo escucharon y chequense nada más el mosaico que hicieron muy bonito es muy bonito 10 trajeron papel maché trajeron serpentinas trajeron banderas y empieza el show de clausura madre quien sabe donde se meten todas estas cosas wow no se queda atrás con el tipo sevilla y ya lo van sacando mira nada más el águila de la américa ya que empieza la verga cámara ya hace mucho mientras el partido que una final con dos equipos que no están en puestos de champions en este momento en sus ligas o sea que tienen que ganar porque tienen que ganar para estar en champions la siguiente temporada les queda una fecha y ni de chiste van a estar en champions si ganan 14-0 entonces necesitan ganar esta final pucha que pinche de nervio iría a la mitad del viaje si es que todo se falla y comienza comienza el juego coño coño por lo general les lanzan encendedores como son muy chicos los pueden meter imagínense si meten unas bombas de humo que no van a sacar de encendedores me encantan estos lugares se puede ver mucho mejor el partido se prende la tribuna de la roma y pues han tenido ya la de más peligrosa entonces la verdad es que mi culo está un poco cerrado en este momento primera tarjeta primera tarjeta árbitro justo ninguno fue falta no como es un equipo que llore más que la roma se los juro todo reclaman todo todo tiene penal no mames na 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 como va a ser penal eso amigos nunca 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 otra ya pues si ya ya acabo pues si penal wey no tal la no 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 Y le están reclamando Le están diciendo al árbitro que no se pase de lanza Está clarísima Y le están diciendo, no es la repetición Porque está poniendo la repetición, es algo que no es normal El árbitro obviamente va a explicar eso Ahí va Las amarillas en la banca no valen No valen las amarillas Gol Gol válido, wow Impresionante Bueno, a ver cómo cambia este partido con ese gol Ya está todo caliente en la cancha Ya se puso tenso A ver si no empiezan a llover las amarillas Bueno, los correnos pueden beneficiar eso Se puede ir hacia enfrente a Sevilla Ojalá Eso contará Eso será un tiro a puerta Puede ser, no No sé si eso cuenta como tiro a puerta Un cabezazo para ahí, no Sí contaron el tiro a puerta de Nisiri Se ganó Se ganó Muy raro, pero se ganó No, no, no Por tirarse, no Acabas de esa cara amarilla por simular Al parecer ya vino a Sevilla Ya llegó Casi se lastima Casi se rompe la tibia Y termina el primer tiempo La Roma con un gol un poco polémico para mí Pero bueno, ahí van los picks A ver Me preocupen de las tarjetas A ver, el ambiente yo creo que es lo mejor Y el partido se puso bueno después del gol Creo que ya se pusieron a jugar los equipos Ya no hubo nada que guardarse Ya no se pueden guardar nada Entonces Sevilla al ataque Sevilla encima Y Roma contragolpeando Tiene jugadores súper rápidos Y ahora sí El segundo tiempo me da miedo Me da miedo Nos falta un córner Que no haya cinco tarjetas Y que mete un gol Sevilla Con eso estamos No, no, no No, no No, mames La mete Eh, la anima Dice, vamos Me cagué, pero anímenme Mi amor Oh, no Me cagué Hola Sevilla Qué calamidad Qué tristeza Qué locura Qué tristeza La gente está animada acá Por fin No, o sea, sí estaba animada La que se desanimó cañón Fue la de Roma y pues con toda la razón No puede ser No, y al otro también Valió verde Cinco tarjetas van No, no, no ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí está ¡Vamos! Gracias Dios No, 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 no Qué estupidez Ahorita está el push O sea, no debe de haber otra Para que nos devuelvan el dinero La neta lo dudo ¡Vamos! 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 Penalazazazo Madre santa Esto No sé si me gusta O me asusta Lo va a checar Y se pone a rezar Todo Roma El Vaticano El Papa Se lo quieren comer Se lo quieren comer al árbitro Esta no, no puede ser No puede ser Cómo no vas a marcar eso Los de la Roma Se tiró Se tiró ¡No! Pues desde acá Parecía penal Pero bueno Yo estoy No tan cerca Están reclamando Están reclamando una mano A ver si la revisan Están calentando la tribuna Ahí también El bar está checando No, si es una Si es mano, bye Nos fuimos, amigos Nos fuimos Va el directo El cabrón No mames ¡A la verga! Pero casi me da algo ¡Ay! La paró La gente está enojada Y es que ese es el pedo No debería de haber repeticiones No debería Y le están pasando aquí Toda la gente se enoja Cada vez que pasa una repetición Seis minutotes Para Roma Seis minutitos Para Sevilla ¡Y se acaba! Diosito, por favor Por favor Que las tarjetas Hayan sido push Por favor Sigo sin saber Si fue push o no, amigos No me carga Pues la aplicación Pero bueno Ganamos Se había doble oportunidad Y menos de cuatro goles Ganamos El tiro A la portería De Nesiri Y ganamos también Tres primeros corners Cobrados por Sevilla ¡Vamos! El primer tiempo extra Ya no voy a meter nada Todavía no sé Si gané o perdí ¡Ay! Mourinho Ahí está Mourinho Aplaudi Entonces 70% de la Roma 30% de Sevilla Pero están más gritones ¡Y vean a Mourinho! ¡Vean a Mourinho! ¡Se está poniendo como la colama! ¡Lama! ¡Lama! Aquí se da un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Mira nada más Todos se están peleando Ahí va el árbitro El Soba Se está diciendo No, ¿qué pasó? Oye, me chupas Me está mal debiendo Pero vean Ya se juntaron todos Dicen No, tú Tú, tú Cabrón Tú Eh, ya, ya Ahí está diciendo de cosas No sé si sean buenas O sean amables Pero bueno Parece que todo bien Con Saúl y Sazo Se va para allá atrás ¡Uf! 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 Amigos, ya La banca parece Torneo colegio Parece torneo de escuelas ¡Vean eso! Ya están ahí Peleando Echando desmadre Diciéndose de cosas Está buena A la reta De Cuemanco Y nos vamos A penales Según las estadísticas Quien gana el volado El 36% Ay, tenga su madre No sé, amigos Pero va a estar acá Lo vamos a tener aquí No sé si allá abajo Está el Tecatito Ahí está Ahí está el Tecatito ¡Uf! ¡Uf! ¡No lo quiero! Bono Es un especialista En penales ¡Uf! Se perfila muy extraño Muy de frente ¡Bien! Se perfila bien Se perfila igual de mal ¡No! ¡Claro! ¡No, no, no! Este va a ser un vergazo ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y el barra está checando Se va a volver a tirar Porque se adelantó ¡Uf! ¿Cuántas veces he visto esto? ¡Nunca! ¡Ay, esto! Es campeón semilla Y se mete la gente ¡Invasión de cancha! Y no pueden detenerlos Van a festejar Con los jugadores ¡Invasión de cancha! ¡No pueden detenerlos! Y ya entraron Las puertas del orden ¡Dios mío! No pueden Ni con ellos mismos No saben cuál es jugador Y cuál es fan Los fanáticos En este casito Abrazando A sus compañeros Ya están sacando a todos Este Se robó una playera Al parecer No sé qué haya pasado ¿Qué les hacen? Los dejan volver Así como Sin nada Sí, mira Vuelve nada más Y ya Muchas gracias Por ver la crónica Ganamos las apuestas Un solo push Nos fue bien Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Síganme en el grupo De Twitter Chat Que es donde pongo Todas mis apuestas En donde pongo Cómo me va Me fue muy bien En todos los partidos Que fui Esta semana Me fue de la verga Pero Retomamos el camino Con este partido Y vamos por más Amigos Síganme Cuídense mucho Y que se ganen Los bombiazos Cuídense